Estamos ya en el tiempo de análisis, en la tertulia de este jueves 19 de julio, que vamos a pasar en compañía de Vito Rubido, Rafael de Ribot, Carlos Sánchez y también Fernando Rayón. Fernando, ¿la prensa digital a esta hora por dónde va? Pues mira, toda por el mismo primer titular, salvo dos periódicos, que lo han cambiado, el independiente.com. Pizzas contra menú a la carta. Santa María teme por la neutralidad del discurso de Cospedal en el Congreso. Lo de las pizzas es porque en la sede de Génova, del Partido Popular, pues se han dado para compensar ese almuerzo con ministros, ex ministros de Pablo Casado. Se han pegado un atracón. Un homenaje. Sí, pero de pizzas. De pizzas, muy bien. Las pizzas están buenísimas. Sí, no, bueno, pero si el punto no era lo de las pizzas. Eso no las comemos todos. Era Javier Arenas que no sabía cómo zamparse una pizza ni por dónde cogerla. A ver, tampoco es fácil, ¿eh? Cuando empieza... Bueno, ya, pero... Vamos a ver, cuando coges el trozo de pizza, empieza el queso derretido ahí, pim, pim, que parece que no tiene fin, que vas, que vas, que vas, que vas. Luego consigues sacarlo, luego vas hacia la boca. Siempre el queso se te pega a la barbilla. Es un placer, pero no es estético. Comer pizza no es una cosa estética. Pero Marta Javier Arenas es un superviviente y es capaz de comer pizza lo que haya que comer. A joven Arenas. No hay problema si a joven Arenas para comer lo que haya que comer. A joven Arenas empezó en la UCD, estuvo en el PDP, Partido Democrático, que nunca sabremos. El PDP es uno de los grandes expedientes X de la democracia. Pues ahora que el partido es de liberal, aquel de... De asegurado. De asegurado. Que decía Alfonso Guerra que cabían todos en un taxi. Sí, y sobraba sitio, claro. Bueno, sigo. Elespañol.com. Casado se presenta como líder del G8, porque había ocho ministros, frente a las pizzas de Soraya. Bueno, pues... Pero el resto van todos con el mismo tema. ABC. El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. El país. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación. La razón. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. La vanguardia. El juez del Tribunal Supremo renuncia a la entrega de Puigdemont solo por malversación. El periódico de Cataluña. Llarena rechaza Puigdemont para blindar la rebelión. Y el confidencial.com. El juez Llarena rechaza la entrega de Puigdemont solo por malversación. Me he dejado el mundo, que lleva dos titulares. Llarena rechaza la entrega de Puigdemont y retira las euroórdenes de todos los fugados. Y también otro titular, que destaca bastante, Oltra, clama contra los enemigos del valenciano y anuncia que recurrirán la anulación del decreto. Nos está escuchando Isabel Boni, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la justicia valenciana ha anulado partes del decreto que imponía el valenciano como lengua principal en la administración pública. Va a recurrir el gobierno valenciano a esta decisión. Sin embargo, era lo esperado, ¿no?, que la justicia valenciana se decantara hacia este lado, ¿no? Efectivamente, era lo esperado porque así se lo advirtió ya el Consejo de Estado Autonómico, encargado de asesorar al gobierno en todas las normas con rango de ley, que podía vulnerar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñamiento del Valenciano. Y también se lo hicimos ver desde el Partido Popular en las alegaciones que presentamos durante el periodo de información pública. A pesar de todas las advertencias jurídicas de la propia abogacía, del Consejo, del Partido Popular, pues se salió adelante con este decreto que no hemos tenido más remedio que recurrir en los tribunales y que los tribunales nos han dado la razón al Partido Popular. Y si me permiten, lo decían ustedes ahora en la tertulia, ese titular de ABC, yo tengo que hoy manifestar como presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como española, pero también como valenciana y como valenciano parlante, porque yo tengo la enorme suerte de hablar las dos lenguas, el castellano y el valenciano, que espero una rectificación pública de la señora Oltra que hablaba como vicepresidenta, pues catalogando a los valencianos de buenos y malos y repartiendo carnets de buenos valencianos exactamente igual que han hecho los separatistas catalanes. Nosotros no vamos en contra del valenciano, vamos a favor de la libertad y de que el gobierno valenciano respete la Constitución y las leyes. Es que además en ese decreto, Isabel, si no tengo mal entendido, además de dar preeminencia al valenciano sobre el castellano en la administración pública, se hacía referencia también a usar esa lengua preferentemente en las relaciones con lo que se entiende como países catalanes. Efectivamente. Algo tan kafkiano, algo tan raro, como que efectivamente dentro de esa hoja de ruta que lleva Bloch Compromís, que es un partido profundamente nacionalista, con el asentimiento y el consentimiento del Partido Socialista, el PSPB, porque hay que recordar que el presidente de la Generalitat, el señor Chimo Puig, que en última instancia es el que permite y consiente toda esta actuación política. Se establece que todas las expedientes, notificaciones, resoluciones, actos administrativos que dicte la Generalitat valenciana, la administración autonómica en valenciano, tienen efectos exclusivamente en la comunidad autónoma, pero si tienen que producir efectos fuera de la comunidad autónoma, deberán traducirse al castellano. El gobierno valenciano, en esa hipotética creación de los países catalanes y de la unidad de la lengua, empezando por lo cultural, para acabar con esa entidad política inexistente que es los países catalanes, decían que en el caso de Baleares y de Cataluña, como pertenecíamos al mismo ámbito lingüístico, no hacía falta la traducción. Y eso es lo que los tribunales le dicen, que eso es una cuestión filológica, que ellos no entran, pero con la ley en la mano tienen que traducirlo en castellano, porque la lengua oficial en esta comunidad es el valenciano y en Cataluña es el catalán. Bueno, lo que se ha intentado en la administración pública se ha intentado anteriormente también con el decreto de educación plurilingüe. Efectivamente, es que esto no es una pieza aislada, esto corresponde a toda una hoja de ruta perfectamente diseñada desde que Compromís solicitó, cuando formaron gobierno, que la Consellería de Educación quedaba en manos de Compromís, y además fue una condición sine qua non para formar gobierno. El PSOE en minoría, y claramente con el peor resultado en la historia del Partido Socialista en la comunidad, le cedió y además consintió y permitió. Llevamos más de 30 resoluciones judiciales en materia educativa que suponen un varapalo judicial para el Consejo. Es decir, aquí se impone un mismo, se ha anulado el decreto ley de chantaje lingüístico, donde si querías que tus hijos en la comunidad valenciana estudiasen más inglés de mejor calidad y tuviesen una certificación, tenían que coger en líneas en valenciano, donde el Tribunal Superior de Justicia dice que hay zonas en la comunidad valenciana donde no hay posibilidad de estudiar en castellano. Y todas esas cuestiones han sido anuladas por los tribunales, y de hecho la última ley que se aprobó en febrero con el voto en contra del Partido Popular, pues el último, el gobierno de Mariano Rajoy, abrió una comisión bilateral previa a interponer el recurso de inconstitucionalidad que no espero que el presidente Sánchez, así se lo he hecho saber por una carta, a través de una carta y un escrito, mantenga, porque claramente es una ley que coarza y limita la libertad de los padres a la hora de elegir la lengua vehicular, cuando en esta comunidad no ha habido nunca ningún problema con el valenciano. Hablando de educación, hablando de libertad de elección, ¿cómo valoran que se quiera eliminar el principio de demanda social de la educación concertada? Bueno, pues nosotros estamos total y absolutamente en contra. Yo quiero decir, lo hemos repetido muchas veces, pero es verdad, ¿no? Porque a veces, bueno, se mira desde Madrid el problema catalán, pero se obvia, se olvida que en la comunidad valenciana estamos viviendo un proceso muy similar al que empezó hace 20 años en Cataluña, y a veces por la cuestión y los acontecimientos, hacen que toda la atención mediática y política esté en Cataluña y no en la comunidad valenciana, ¿no? Pero aquí han empezado por la educación, por los medios de comunicación público, especialmente con la nueva televisión pública, y especialmente con el ataque a la concertada. Otro de los varapablos, dentro de esas 30 sentencias que ya ha dictado el TSJ en contra de la política educativa y lingüística del Consejo, está que se han quitado conciertos a un montón de colegios concertados que han recurrido y que el TSJ, la comunidad valenciana, ha obligado a la Generalitat Valenciana a devolver esos conciertos, ¿no? Por lo tanto, por no tener en cuenta esa demanda social y además por considerar en contra de lo que establece la ley y la jurisprudencia que la concertada es tan pública como la pública y es complementaria y no es subsidiaria a la pública. Y bueno, quien ha interpuesto todos esos recursos ha sido el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana, que nos estamos gastando mucho dinero en abogados, en asesorías jurídicas, pero créame que merece la pena la defensa que estamos llevando a cabo de la libertad de elección. ¿Cuál es el volumen de la educación concertada en Valencia? Bueno, pues está en torno al 30%, al 30%, o un poco menos, el 26% de la concertada. Y ellos lo que están haciendo desde el Gobierno valenciano es, primero, una especie de sándwich que ellos mismos han definido. Están poniendo escuelas infantiles de dos a tres años, la obligatoria empieza a los tres años, en todos los centros públicos de dos a tres años, pública, con lo cual están limitando la entrada en el sistema concertado y después eliminando bachilleratos, primero de bachillerato, en toda la concertada, con lo cual, cuando hay que pasar al bachillerato, muchísimos padres no tienen más remedio, porque no pueden asumirlo, que ir a los colegios públicos. Aparte que el Partido Popular eliminó el Distrito Único, con lo cual la posibilidad de que los padres pudieran elegir cualquier centro, y el Gobierno del señor Puig y la señora Oltra han vuelto a imponerlo con una clara limitación de los padres. Bueno, ha habido esta tarde Consejo de Política Fiscal y Financiera, se va a reestructurar la deuda de las comunidades autónomas, Valencia es una de las regiones que más se va a poder beneficiar de esto, porque es de las más endeudadas, bueno, la primera es Cataluña, y después la Comunidad Valenciana, y se va a dar más margen para gastar, más margen del déficit a todas las comunidades autónomas. Esto de que se pueda gastar más, o que la Comunidad Valenciana pueda gastar más, ¿es bueno o es malo? Pues no es bueno, no es bueno, porque esto mismo, cuando el año pasado relajó el Gobierno de Mariano Rajoy, relajó el déficit, el presidente Puig y el conseller de Hacienda, socialista de la comunidad, dijo que eso era una broma, que lo que necesitaba la Comunidad Valenciana es un nuevo modelo de financiación, y en eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que lo que antes era una reivindicación permanente al presidente Rajoy, ahora ha pasado a un segundo plano. Lo que no estamos de acuerdo es, con esas negociaciones bilaterales que se están llevando con Cataluña, y desde luego lo que no estamos de acuerdo, porque se lo pedíamos, lo hacía el Gobierno de Mariano Rajoy, y también se lo vamos a pedir al presidente Sánchez, que más dinero para atender los servicios públicos esenciales, perfecto, y un cambio de modelo de financiación es necesario, pero todos los españoles deben saber, y los valencianos, que ese dinero de más, esos 220 millones que va a tener este año, de más la Comunidad Valenciana, pues no van a ir destinados a acabar con las listas de espera en sanidad, acabar con los más de 15.000 niños que están en barracones en la Comunidad Valenciana, sino a subirse los sueldos, a crear chiringuitos de agencias de colocación, y una nueva televisión pública, que nos va a costar la friolera a todos los valencianos, este año 55 millones de euros, pero el año que viene a medida que se vayan aumentando, la emisión 120 millones de euros, eso es inaudito e inadmisible. Bueno, me va a permitir que aproveche que está usted con nosotros esta noche, Isabel Boni, presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, para que le pregunte por lo suyo, hombre, claro, las primarias que están ustedes ya en la recta final, lo último que acabamos de conocer, lo ha puesto el diputado por Murcia, Teodoro García, en Twitter, un análisis, una especie de quesitos en las que, bueno, aparece un porcentaje de votación, él es de la candidatura de Casado, y bueno, según el cálculo que han hecho ellos, el 71%, bueno, en estos momentos, Casado sería votado por el 71% de los compromisarios, es decir, 2.198, que se dice pronto, Soraya Sáenz de Santa María por el 25%, 777, e indecisos habría 107, un 40%. Estos quesitos a usted, ¿cómo le suenan? Bueno, pues yo creo que esto entra dentro de las estrategias previas a todo Congreso, y a toda elección, ¿no? Yo no le doy mayor importancia, tanto vengan de la parte de Casado, como de la parte de Soraya Sáenz de Santa María. Yo simplemente decirle, que desde el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, estamos tremendamente contentos, de verdad, y orgullosos, porque este es un proceso que nosotros reivindicamos, el de las primarias, el de abrir el partido, que no fue fácil que se aceptase este proceso, y que, bueno, yo fui elegida por ese proceso, a través de primarias, y después ahora lo tenemos a nivel nacional, que creo que ha sido bueno, porque ha sido un revulsivo para el partido, ha sido dar un voto y voz a la militancia, y yo creo que si uno defiende las primarias, debe defender también la libertad de los militantes, y ahora de los compromisarios, porque hay que recordarle a todo el mundo, que el voto es secreto, y yo pido libertad y responsabilidad, que la gente, que los compromisarios elijan, la persona que consideran que mejor representa el alma del Partido Popular, que va a llevar el partido hacia adelante, que va a presentar un proyecto de futuro para el partido, y después del sábado, ya que no ha sido posible esa integración, pues quien gane, que tenga la generosidad de aunar a todo el mundo, y el que pierda la lealtad para remar en la misma dirección. ¿Crees sinceramente que va a ser posible? Porque con la campaña que estamos viendo, da la sensación de que va a ser muy difícil, que la lista que pierda se consiga integrar en ese nuevo proyecto. Mire, eso dependerá de la actitud de las personas, de los dirigentes y de los entornos. Yo creo que, en fin, y le hablo por experiencia, todo lo que hemos pasado en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que le puedo asegurar que estos tres años desde que cogí el partido... No han sido fáciles, ¿no? ...el primero profesionalmente, no, no, han sido muy duros, es un máster, yo creo que cuando me jubile y me retire, podré escribir un máster de cómo, de cómo sortear momentos difíciles y complicados, ¿no? Yo creo que la nueva o vieja política, no consiste tanto en gente más joven o menos joven, sino que todo es necesario, la experiencia y la juventud y el ímpetu de la juventud, sino en la actitud. Es fundamental. Estamos atravesando momentos complicados políticos para España y para la Comunidad Valenciana, en nuestro caso, y creo que va a requerir de mucha generosidad y de mucha lealtad por parte de todos. Y ahí será fundamental el trabajo que se haga día a día. Necesitamos a los mejores, sean de quien sean, y voten a quien voten, para ganar, porque de verdad que España necesita al Partido Popular fuerte y sin complejos. No quiero meter la pata, pero creo que usted, quien cree que es el mejor candidato para ganar, es una de Santa María, ¿no? Yo he dado libertad total y absoluta. No, pero lo pregunto por usted, por su opinión, la que cree que realmente puede ganar unas elecciones, a Pedro Sánchez, que es en lo que creo que estamos, ¿no? Yo creo que al que elijan los compromisarios, esa será la persona más idónea. De verdad que yo me he mantenido, creo, en esa neutralidad, porque creo en la libertad, de verdad. Si defendemos las primarias, defendemos un militante, un compromisario, un voto, y por lo tanto hay que dar libertad. Se consiguen a veces más cosas dando libertad y responsabilidad a la gente que imponiendo, ¿no? Y dentro de mi equipo tengo de todo. Hay gente que se ha posicionado claramente con Casado, hay otros que se han posicionado con Soraya, en fin, hay de todo. Bueno, una última cuestión. No sé si tiene usted la sensación, o por lo menos lo hemos comentado, algunos compañeros, que al final ese todos contra Soraya podría volverse contra Casado. No sé su intuición que le dice o si prefiere no decir nada. Bueno, yo nunca he sido... También hay que entender que en las confrontaciones es la política, ¿no? Sí, sí, sí. Y, en fin, y esto hay que aceptarlo, igual que el tema de los vídeos. ¿Sabe usted? Nos han dado tanto aquí en el PP de la Comunidad Valenciana Ya, ya me imagino. Que yo cuando veo estos vídeos, sinceramente... Le entra la risa. Bueno, la señora Ultra nos llama todos los días corruptos, ladrones, en fin, a pesar de que ellos también están teniendo sus casos de corrupción y que el primer presidente de la Diputación de Valencia ha tenido que dimitir, el primero ha sido en la historia, por un presunto caso de corrupción. Yo creo que esto entra dentro del juego político. Uno cuando entra en este campo ya sabe a lo que viene. Lo importante es después. Isabel Bonif, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que tengan un congreso, pues, bueno, un buen congreso. Que lo pasen bien, porque es la primera vez, ¿no?, que van a elegir al presidente del partido en primarias. La verdad es que sí. Es toda una experiencia nueva y, desde luego, no se quejarán ustedes que no les estamos dando días de gloria. Días de gloria. Gracias, Isabel. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bueno, le preguntábamos a la presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sobre ese tuit que ha puesto el diputado por Murcia, Teodoro García, con esos quesitos, un análisis interno que han hecho de la candidatura de Pablo Casado, en la que sale que el 71% de los compromisarios votarían al Vicesecretario de Comunicación, el 25% a las horas de enseñanza de Santa María y habría un 4% de indeciso, es decir, muy poco, 107 que no saben a quién van a dar su voto este fin de semana. Bueno, le han preguntado por el tema de los quesitos a las horas de enseñanza de Santa María y dice que, bueno, que le sobra queso por todos lados, no sé. Me decía ahora una persona de mi equipo que con los cálculos de Casado tendríamos que duplicar el número de compromisarios para que le encajaran los quesitos, esos. Pues eso, que le faltan compromisarios para tanto quesito. No, por eso estaban con las pizzas ahí partiéndolas en trozos y tú eso del queso, el queso que se estira, pues estos quesitos se estiran también, no sé por qué les traigo tanto. Tiene mucho peligro y yo creo que el diputado Teodoro García ya puede haber acertado porque Twitter a más de un ministro ha dimitido ya por Twitter y la verdad que tiene mucho riesgo y yo creo que es un poco excesivo todo. Hombre, estamos contando en estos días que el margen es bastante ajustado, que lo reconocen dentro del propio partido. Está el 60-60 que luego ha sido el 65-65. Al final va a resultar que tienen 800.000 comprometidos. Va a salir todos, Debajo de las piedras. Pues como se presenten en el sitio, vamos, que hay para 2.000, más de aquello. Es el hotel más grande de Madrid, creo, donde se va a celebrar, ¿no? También es el congreso más grande de Europa. Pero bueno, en todo caso, yo creo que efectivamente quien diga, yo por lo menos en mi comentario de mañana digo eso. Arranco diciendo eso, que el que diga que sabe quién va a ganar está mintiendo. Es decir, no hay, no hay, porque además aquí ocurre aquello que le pasó a Romanones con los académicos que le habían prometido todos votarlo para ser presidente y no lo votó ninguno, ¿no? De ahí vino la famosa historia de joder, qué tropa, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que hay mucha gente que dice, sí, no te preocupes que te voto. Y hay algunos que dicen, pero oye, tú ya se lo prometiste a tres, ¿no? Y dice, sí, sí, y si aparecen cuatro, a cuatro le prometo que lo voy a votar. Y si no saliera José Bono. Exactamente. Lo ha perdido con Zapatero. Efectivamente, Bono, en fin, bueno, incluso cabe la posibilidad que Bono votase también por sí mismo y por Zapatero, conociendo a Bono, claro. Yo, vamos, yo creo que el conclave este, porque es un conclave, va a ser muy divertido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que lo sabremos en el sábado, en el medio día. Conforme se acerca la fecha, es verdad que se pone más interesante. Pero a mí me gustaría hacer una brevísima reflexión que es el hecho de que el Partido Popular lo que necesita es recuperar un poco aquella vieja principio de mejor un partido sin gobierno que un gobierno sin partido. Es decir, necesita recuperar un poco, lo decía antes Boni, sin complejos recuperar los principios. Es decir, volver a defender la importancia de la libertad, volver a... Y la libertad es muy amplia. Y como decía Grocho, la libertad es indivisible. Y creo que el Partido Socialista, y esto es un análisis mío muy personal, con las iniciativas que está tomando. No está abordando ninguna gran cuestión porque no tiene mayorías en... No tiene una mayoría en el Congreso de los Diputados, pero está yendo a la línea de flotación de la idea de libertad que hay hoy en Occidente. Y creo que volver a reivindicar la libertad de los padres a mandar al colegio que quieren a sus hijos, la libertad de enseñanza, y otras muchas libertades que se están cercenando, curiosamente, invocando la libertad. Curiosamente, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular ahí es donde tiene un campo amplísimo para crecer. Es decir, el Partido Popular tiene que volver a posicionarse clarísimamente en la defensa de la unidad de España, tiene que ponerse en defensa de la cultura española, tiene que ponerse en defensa de la economía libre de mercado, tiene que ponerse en defensa de la propiedad privada, tiene que ponerse en defensa de muchos valores que han servido de locomotora del centro derecha en Europa y en España. Pero fíjate, Vito, lo decía esta mañana en la entrevista que comentaba antes Marta Soraya Santa María en Antacero, al final ellos han perdido para la concusión, no porque su política económica exerciada la libertad, no han perdido la... no han perdido... no se han ido del poder, bueno, porque el tema de los colegios religiosos o los temas de colegios concertados o los públicos, ha perdido simplemente para la concusión. Y yo creo que lo mejor de este concluido como bien lo has definido es que hay un antes y un después. El Partido Popular se suma a los grandes partidos europeos que votan democráticamente a sus dirigentes. Y eso es un elemento de transparencia muy importante precisamente para evitar que pueda haber que pueda producirse de nuevo tantísimos casos de corrupción. La transparencia es el mejor instrumento para acabar con... Sin ningún genio de dudas, pero yo mi análisis no... Yo no creo... En primer lugar la corrupción, lo que hay detrás y esto ya sería objeto de otra cuestión, es el golpe judicial que perpetran Garzón, la ministra de Justicia y de Prada. Eso es una cosa que algún día conoceremos con detalle como si los del PSOE conocían el párrafo de Prada antes y por qué de Prada logró que fuera de testigo Mariano Rajoy cuando los jueces instructores no vieron la necesidad de citar. Es decir, yo creo que no tiene más corrupción el Partido Popular que el Partido Socialista y eso lo saben los... Eso lo saben... Todo lo que estamos viendo... Mira, espera, yo respete tu turno. Todo lo que estamos viendo en Andalucía de gastarse en prostíbulos el dinero, de financiar empresas, amigas, de pagarle... Todo lo que se está sabiendo del orden de mil millones. Hay que robar mucho para llegar a los mil millones que ha llegado el Partido Socialista. Todo lo que se conocemos de la corrupción en Cataluña del 3% de la familia Puyol, etcétera, etcétera. Es decir, restringir la corrupción al Partido Popular. ¿El Partido Popular tiene corrupción? Sí, porque la corrupción la tiene en este momento prácticamente toda la clase política. Lo que sí gestionó muy mal y ahí Soraya tuvo una gran responsabilidad es que evidentemente la corrupción del Partido Popular es expuesta, por ejemplo, los cuatro trajes de Bono, de Bono, perdón, de Camps, aparecieron prácticamente yo creo que en 300 programas, 300 días distintos. En los seres de Andalucía todavía, fíjate, los 10.000 euros que se gastó un señor en un prostíbulo son mucho más que los cuatro trajes de Bono y sin embargo se liquidó en un solo día. Es decir, que las televisiones por alguna extraña razón, que algún día también sabremos como es el caso del golpe judicial este del señor de Prada, por alguna extraña razón no se detienen en la corrupción del Partido Socialista y se detienen mucho en la del Popular. Y yo creo, sin embargo, que los votantes del Partido Popular lo van a votar por los principios y no por el problema de la corrupción. Rafa, ¿tú qué crees que ha pasado en el Partido Popular? ¿Que ha pedido tres millones de votos solo por la corrupción o también por la falta de política, por la falta de hacer política y dedicarse solamente a gestión? A ver, yo diría que la corrupción ha influido mucho. Estoy de acuerdo con la idea de que la corrupción es proporcional al nivel de responsabilidad que ha sustentado cada partido y en ese sentido pues hay para todos. Pero es verdad que cuando defiendes unos determinados valores pues es especialmente difícil aguantar la cara después de haber gestionado el gobierno, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo con lo que apuntaba Biaíto al principio. Es decir, uno de los éxitos de Soraya de Santa María en esta campaña ha sido situar el ámbito de la discusión en que se trata de elegir la persona mejor preparada para derrotar a Pedro Sánchez y el éxito ha sido tal que incluso la foto de hoy de Pablo Casado rodeado medio del Consejo de Ministros yo creo que intenta contrarrestar esta idea cuando previsiblemente el debate de fondo el menos estratégico y el más perdón, el menos táctico y el más estratégico está en la recuperación de todo el sistema de valores que se ha ido abandonando precisamente para intentar tapar agujeros y salvar a través de pactos acuerdos gobiernos en minoría la situación de gobierno en España o en distintas Sí, Rafa, pero hay elecciones en menos de dos años ¿Perdón? Que hay elecciones en menos de dos años claro, y eso es un contexto que tampoco ayuda a tener el margen suficiente a lo mejor para regenerar un partido armarlo ideológicamente No es el primer partido más votado Efectivamente Estamos hablando del partido más votado Es que está gobernando un partido que no es el más votado Sí, sí, está claro pero el problema que también tiene el partido popular es que tiene otro partido que le pisa los talones Pero en la ciudadanía Yo voy a discrepar la primera vez en la historia de la España A ver, que no había terminado Rafa, que le he cortado yo, Rafa No, no, no sé si de acuerdo es el partido más votado yo creo que precisamente esto es lo que tenían que poner en valor y no intentar reaccionar a una realidad sobrevenida que, en fin que no subieron a anticipar que era la moción de censura Y ahora parece que efectivamente que el partido popular no sea consciente de su propia fuerza Ahora bien aquí la política juega a la corta a la media y a la larga y normalmente los que viven entre la política juegan a la corta Lo que no podemos caer el resto es la trampa de justificar que eso acabe poniendo en cuestión los modelos de transformación de la sociedad que tienen que ser los partidos Yo decía que discrepa un poco con no, vamos es un hecho lo que dice Rafa que es verdad que Soraya ha puesto el foco en quién podía ganar las elecciones a Pedro Sánchez pero yo creo que las primarias normalmente nunca premian o nunca dan el triunfo a aquel que es el mejor candidato para enfrentarse al que está en la oposición o en este caso al que está en el gobierno las primarias incluso en las que hemos visto en España y las que hemos visto en el extranjero siempre priman la ideología siempre priman a la persona que es capaz de transmitir a las personas que votan algunas ideas sobre liderazgo sobre sobre la libertad sobre la responsabilidad sobre el esfuerzo sobre ganar prestigio para el país a la persona que intenta transmitir algunas ideas luego ya yo creo que fue el éxito de Pedro Sánchez Pedro Sánchez hizo mucha ideología en sus primarias y lo hemos visto en otras personas luego viene la segunda parte es verdad lo que decías tú Marta hay elecciones muy pronto bueno son autonómicas municipales y ahí tendrán que fajarse mucho los candidatos y también por supuesto el nuevo el nuevo secretario general el nuevo presidente pero yo creo y hay un partido de ciudadanos que ya va de alguna manera en velocidad de crucero aunque ahora esté un poco perdido pero evidentemente entonces claro es que no es lo mismo bueno no es lo mismo pero primero tiene que haber una ideología y después el partido se tiene que fajar en una campaña electoral que va a ser muy grande pero lo que quiero decir es que el contexto se ha complicado justo para abordar las primeras primarias de la historia del partido justo en el contexto más complicado que podía tener sí porque el discurso de Soraya como tú decías iba en la línea de yo soy la mejor candidata para ganar a Pedro Sánchez a mí me parece que ahora lo que se necesita no es eso se necesita alguien el mejor cualificado para sacar al partido popular de la indefinición en la que estaba bueno yo quería agotar el tema de la corrupción vamos a ver la corrupción es hija de la oscuridad cuando en un partido no hay transparencia pues hay una tendencia natural a que los poderes se vayan se vayan concentrando en muy pocas manos y más en un partido como el partido popular que históricamente ha sido un partido que ha funcionado con un criterio muy jerárquico ha sido el secretario general o el presidente el que ha elegido a su sucesor y ese es el modelo el famoso de Manuel Fragao cuando le dio el testigo a José María José María Aznar y luego posteriormente a Rajoy y pensábamos todos que Rajoy se le iba a dar y afortunadamente yo creo que Rajoy hizo un buen servicio a su partido y se marchó me hace decirlo aquí en la mesa que Rajoy hizo un buen servicio y se marchó y al final lo que se ha llevado por delante al partido popular que como tú bien dices es el partido más votado que no hay ninguna duda no es su gestión de gobierno es su gestión del partido popular y lo que ha pasado ahí es una visión tuya no, no, claro por supuesto que es mi visión se lo ha llevado por delante es decir el partido nacionalista vasco no se ha ido con el partido socialista porque quiera cambiar la gestión del gobierno si este gobierno o el anterior mejor dicho el anterior gobierno es el que más le ha dado al partido nacionalista vasco que hasta le ha actualizado el cupo cosa que no ocurría en muchísimos años con el partido socialista es decir el problema del partido popular es su partido y afortunadamente lo que va a empezar mañana es un ejercicio de transparencia fantástico el hecho de que no sepamos quién va a ganar el sábado a la una de la tarde quién va a ser el presidente del partido popular dice mucho en partido popular porque se está actualizando pero no te engañes es un problema exclusivamente de corrupción no es un problema de gestión a ver Vieto no estoy para nada de acuerdo el problema del partido popular ha sido básicamente que el señor Pedro Sánchez aceptó el apoyo de Bildu que son unos un grupo pro-terrorista y el apoyo están en la cámara están en la cámara pero oye pero es un hecho o no es un hecho ya está pero su voto vale lo mismo que el de otro diputado no, para mí no para mí no vale es decir yo respeto no aceptas el resultado electoral yo lo acepto pero pero como demócrata y como miembro de una sociedad libre me veo legitimado para analizar que es la primera vez en 40 años que un señor ha dicho que aceptaba que le apoyase Bildu y que le apoyasen los independentistas teniendo 84 escaños y no siendo la lista más votada y entonces ¿en qué cedió el señor Sánchez? bajo la mesa y que se está demostrando y que se sabe pues en acercar los presos de Tarras cuando se sabía que el partido popular era una de las niñas rojas que le había establecido al señor al PNV y precisamente el partido popular y el PNV en concreto fue el PNV Guipuzcuano el señor Eguíbar etcétera etcétera los que le impusieron al señor Urcullo que no podía apoyar pero dicho esto el PNV fue el último en sumarse al apoyo a Sánchez a Sánchez lo apoyan Puigdemont Esquerra Republicana Bildu etcétera etcétera y el señor Sánchez le tiene que explicar le tiene que explicar muy bien pero la sociedad la sociedad democrática y que es imperfecta todavía hoy todavía hoy se basa básicamente en el gobierno de las mayorías entonces él le tendrá que explicar al señor Sánchez que tiene 84 escaños y que ha obtenido el peor resultado de la historia del partido socialista le tiene que explicar por qué tiene esa ansiedad y por qué está dispuesto a ceder en cuestiones trascendentales para el ciudadano espera un momento Carlos Pablo Líaz se llama a Pablo en quién estaría pensando en quién estaría pensando la sociedad española el 90% no es nacionalista es decir el voto nacionalista solo representa el 10% de la ciudadanía ¿por qué no se ha cambiado la ley electoral? bueno muy bien pero entonces yo creo que estamos mucho legitimados para decir no es el problema la corrupción porque la corrupción la tiene el partido socialista la corrupción la tiene el convergencia la corrupción la tiene hasta compromiso la parece con corrupción y algunos con apenas unos meses ya tienen corrupción y el PNV tuvo la suerte dicho sea de paso y pongo comillas a esto que el terrorismo hizo que no se pusiera la lupa sobre muchas actividades del partido nacionalista vasco en el país vasco el partido popular tiene varios ministros en la cárcel en estos momentos en la cárcel o sea que no tiene ningún otro partido bueno hombre porque evidentemente al señor López al señor al Enrique López y a Espejel los apartaron y a Prada no Prada que ha dicho una conspiración sin duda alguna sin duda alguna pero aún no lo sabes pero aún no sabes que de Prada que dice que Otegi es un tío estupendo que Otegi ahora dice que los jueces dicen que Ocha Vea pero cómo no voy a aceptar si estoy aquí sentado estoy sentado pacíficamente pero podré decir que el señor de Prada que ha manifestado su entusiasmo por el terrorismo que ha manifestado que ha dicho que los que los guardias civiles que defendían la democracia eran torturadores de los terroristas podré decir que el señor de Prada por lo menos en un país normal no estaría en ese tribunal tiempo muerto tiempo muerto ahora la réplica te la doy a ti Carlos te lo prometo el primero le queda a esta noche de este jueves 19 de julio que estamos pasando en compañía de Vito Rubido Carlos Sánchez Rafael de Ribot y Fernando Rayón prometo Fernando que ahora vais a hablar tú y Rafa vale y que ponemos fin a este partido de tenis encarnizado que han protagonizado Vito y Carlos pero Carlos tenía que rematar encarnizado periodísticamente hablando periodísticamente hablando desde el cariño por supuesto pero quería rematar Carlos una cosa desde la discrepancia quería rematar Carlos una cosa y le dejaremos y luego empezáis vuestro partido de tenis Rafa y tú si te parece Fernando pero antes de todo eso ¿de dónde venimos? ¿dónde estamos? ¿y a dónde vamos? Javier Fernández Mar Domingo pues venimos contando las últimas horas de la carrera por la presidencia del Partido Popular los candidatos ya han echado el cierre a sus campañas esta tarde noche la última parada de Pablo Casado ha sido hace unos minutos en 13 Televisión se le ha visto confiado vuelve a tender la mano a Soraya Saez de Santa María pero siempre a partir del sábado y por supuesto si ganamos el sábado que creo que esto pinta muy bien Soraya Saez de Santa María y su equipo tendrán su espacio en esta candidatura porque son personas excelentes son compañeros con los que hemos trabajado codo con codo y necesitamos a los mejores en este equipo y ellos son también parte de los mejores durante esta linterna ambos han continuado la batalla de los votos los dos dicen tener los apoyos suficientes para ganar del equipo de Casado de hecho sale un recuento que le daría más del 70% de los apoyos la líder del PP valenciano Isabel Bonig lo ha chacado en esta linterna a simple estrategia política esto entra dentro de las estrategias previas a todo congreso no le doy mayor importancia no quiero meter la pata pero creo que usted quien cree que es el mejor candidato para ganar es Soraya Saez de Santa María ¿no? yo he dado libertad total y absoluta de verdad que yo me he mantenido creo en esa neutralidad porque creo en la libertad de verdad si defendemos las primarias defendemos un militante un compromisario un voto concluida la campaña como decimos vamos hacia un viernes en el que arranca el congreso del partido popular que debe elegir al sucesor de Mariano Rajoy la votación será el sábado pero mañana el gran protagonista va a ser el expresidente del gobierno como nos cuenta María Daván a partir de las 11 de la mañana los 3082 compromisarios del PP comenzarán a recoger sus acreditaciones el congreso comenzará propiamente dicho a las 4 y media de la tarde pero la primera jornada del conclave popular servirá sobre todo de homenaje a Mariano Rajoy que pronunciará su discurso de despedida como presidente del partido discurso de balance de su gestión pero en el que probablemente mantendrá su neutralidad se deja pues para el sábado tanto el discurso de los candidatos como la votación del que será nuevo presidente del PP vamos hacia un viernes en el consejo de ministros va a aprobar el techo de gasto para 2019 de Moncloa saldrá mañana también la propuesta oficial de Rosa María Mateo como administradora única para gestionar radiotelevisión española Ricardo Rodríguez el consejo de ministros aprobará mañana la propuesta formal de Rosa María Mateo como administradora única del ente público la decisión ya cuenta según ha adelantado el propio gobierno con el consenso del resto de grupos parlamentarios que apoyaron el real decreto ley para la cadena entre ellos Unidos Podemos PNV o Esquerra para salir adelante el nombramiento necesita el apoyo de dos tercios del hemiciclo en una primera votación o de la mayoría absoluta en una segunda Mateo se mantendría en el cargo de forma provisional hasta que se celebre el concurso ha pasado durante esta linterna Donald Trump ha manifestado su deseo de que Vladimir Putin visite Estados Unidos el próximo otoño tras la última reunión entre ambos en Helsinki la tensión parece amainado estamos en Washington Juan Fierro el presidente Trump ha invitado al presidente ruso Vladimir Putin a visitar Washington este otoño para seguir con las conversaciones iniciadas el pasado lunes en Helsinki la secretaria de prensa de Trump acaba de afirmar que en la capital finlandesa Trump dio el visto bueno a futuros contactos entre los consejeros de seguridad en este sentido el presidente de los Estados Unidos pidió a su consejero de seguridad nacional John Bolton que invitara al presidente ruso a visitar Washington el próximo otoño según la responsable de prensa de la Casa Blanca las conversaciones para cerrar esta visita están ya en marcha y vamos hacia un viernes 20 de julio en el que arrancan de manera oficial los actos del octavo centenario de la catedral de Burgos aunque aún quedan tres años eran 2021 hoy 12 iglesias de la ciudad han doblado sus campanas para felicitar a la vecina más guapa de la ciudad y si no que me desmienta Fernando Rayón la catedral de Santa María la Mayor totalmente de acuerdo pero esta noticia ha sido seleccionada bajo el criterio de quién mío de Burgos muy bien pero además con brillantez con lucidez y con previsión también hay que decirlo pues ahora que viene Andrea Carrasco con los oyentes seguro que mete a todos los gallegos que están escuchando el programa bueno ya está Vito por alusiones no no yo iba a decir que me parece muy bien lo de Burgos porque no ha contado lo que siempre dicen de Burgos que solo tiene dos estaciones la del tren no hombre ya los tropeamos la del invierno y la del tren sí el otro día estuve allí y hacía mucho frío y ya está y así te quedas tan a gusto pero es preciosa la ciudad a mí me encanta y algo más tú al lado de la catedral que es muy bonita muy bonita hicimos el programa en la linterna allí la verdad es que hacía un frío pasamos frío pasamos frío pero es peor la fama luego no hace tanto bueno es que tenéis el río y eso claro la humedad con frío pasa como un morcea con el calor pues lo mismo claro es lo que tiene venga Andrea como vosotros tenéis en Galicia un tiempo maravilloso siempre ¿verdad? de estos problemas del frío no lo tenéis la lluvia tampoco vamos a ver si chove que chova vamos por orden Galicia Galicia en los últimos tiempos es Honolulu del buen tiempo bueno tampoco te pasa esto se está convertido en nación de naciones que dirías no, no, no pues es que es verdad es que Galicia Galicia y Burgos Galicia y Burgos Madrid y Murcia siempre fueron parte de España nunca fueron parte de Vietnam claro es que hay quien está empeñado en pertenecer a Vietnam a China no, no es que pertenecemos a España bueno yo sí que tenemos oyentes tanto en Burgos como en Galicia pero no están hablando de nada de eso porque están hablando de la decisión de Llarena de rechazar la extradición de Puigdemont por un delito solo de malversación Miguel cree que ha hecho lo correcto Nico también considera que ha acertado aunque cree que los ciudadanos de a pie están en desacuerdo y Luis está encantado dice que lo aguanten los belgas además hemos hecho una encuesta en Twitter previa de las primarias del Partido Popular la pregunta ¿quién crees que ganará? si Soraya Sánchez Santamaría o Pablo Casado pues el 64% de los linternautas dicen que el ganador será Pablo Casado ¿qué porcentaje Andrea? 64% Pablo Casado pues ya está parece que tiene el mismo análisis del diputado Teodoro del Partido Popular Teodoro García bueno enseguida empezamos a contar la prensa de mañana Fernando que ya la tienes toda toda entera muy electoral ¿cómo se nota que es verano? una imagen muy de cartel electoral sí bueno las primarias se lo comen todo claro bueno las primarias y Llarena otro burgales y Rosa María Mateo otra burgalesa bueno estamos en la recta final de la tertulia este jueves 19 de julio con Rafa de Ribot Vido Rubido Carlos Sánchez y Fernando Rayón Fernando la prensa de mañana pues mira la portada ABC con un fondo azul da gusto verla en color la ha traído aquí su director la portada pues están Soraya Sánchez de Santa María y Pablo Casado antetítulo arranca el congreso del PP titular Santa María y Casado se atribuyen una holgada victoria los candidatos apuran las últimas horas para captar un voto oculto que será decisivo en la elección del sucesor de Rajoy ese es el titular principal y bueno también el asunto de las primarias está en pelea en pelea con el asunto Llarena pero pues ocupa el mayor espacio en el mundo se ven las dos fotografías de final de la campaña en una Pablo Casado con los ex ministros Catalamo Serrat Margallo Cospedal Tejerina Soria y Zoido y en el en la fotografía de debajo pues están están en la sede del partido popular pues Santa María con su equipo y los ex ministros Alonso Bañez de la Serna Arenas y Nadal aquí se están zampando o se han zampado ya mejor dicho porque aquí ya solo quedan las cajas no 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 quedan se ve que alguno alguno todavía que alguno masticaba no 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 están masticando están sonriendo y se han quitado de la sonrisa claro es que a veces estas cosas que llevan las pisas son muy molestas cuando te hacen una foto si se te quedan entre los dientes eso es peligrosísimo pero mira la fotografía de portada del periódico de Cataluña incluso es para para Pablo Casado con los ex ministros espadas en alto se llama espadas en alto en fin es es impresionante y luego está el tema Llarena está el tema Llarena que que me parece un temazo pero si tú quieres vamos con él o si no a ver el país titula es muy descriptivo no entra el país en nada la recta final de las primarias se sirve la división del PP pero mira ya que está aquí Vieito y ya que ha escrito de eso y el astrolabio voy a leer por lo menos últimos párrafos porque ha comentado ya algunas cosas que bueno dice el astrolabio de Vieito Rubido página 2 de ABC gane Soraya gane Soraya o Casado los populares están obligados a orientarse a la recuperación de un patrimonio ideológico que les rescate de su rostro de simples gestores hay que levantar de nuevo un discurso de partido que devuelva su lugar a tantos demagogos que dicen hablar en nombre de la gente bueno no quiero que se encarcéis otra vez porque quiero que hablemos del juez de arena pero remata la idea que querías que te has quedado sin poder muy rápidamente yo creo que que hacemos mal mal servicio al país todos los los políticos los ciudadanos los que estamos en la radio los que opinamos en general si aplicamos el viejo criterio del itumas que es decir evidentemente todos los partidos políticos tienen casos de corrupción es decir hay que recordar que el partido socialista fue expulsado del poder en el año 96 cuando entre el año 93 95 salieron y prácticamente entre el año 92 salieron decenas de casos de corrupción que llevaron a enormes dirigentes del partido socialista a la cárcel y por lo tanto no se trata de decir que partido tiene más corrupción lo que se trata es de analizar que la casuística de por qué el partido popular se ha ido ahora mismo del poder y se ha ido exclusivamente porque ha tenido demasiado poder absoluto en dos comunidades autónomas fundamentalmente en Valencia y en Madrid y eso es lo que ha ocurrido nos guste o no nos guste que el partido socialista tiene corrupción evidentemente los seres un escándalo evidentemente bueno donde llevan gobernando 40 años claro claro que sí y lo que ha pasado en Valencia y lo que ha pasado en Madrid donde varios vicepresidentes y un expresidente están en prisión pues es extremadamente grave y no se puede ahora despachar diciendo que es que los demás tienen los otros también tienen corrupción evidentemente hay corrupción ya sé ya sé cuál es tu postura Vito lo sabemos no porque lo que viene a decir Carlos es como bueno lo dejo porque pero no estoy de acuerdo no es que no es lo mismo claro que es importante todos lo que no tiene lo que no evidentemente al partido popular le penaliza no sé si es que su electorado es más exigente que el electorado de izquierdas pero lo que no cabe duda es que al partido popular le pasa más factura la corrupción que en término de cantidad de millones defraudados no es mayor que la de los demás ni mucho menos bueno vamos con el juez yo para salir de este tema que he escuchado esta mañana la entrevista que le han hecho a Soraya de Santa María cuando ha dicho que realmente achacaba la corrupción todo lo que había pasado en los últimos años yo estoy un poco conviito cuando dice que ha habido un exceso de gestión y pensaron que esa gestión lo era todo y para un partido pues la gestión es muy importante y para un gobierno no digamos pero es que también tiene que haber tiene que haber política tiene que haber ideología mirad lo estamos viendo ahora con Pedro Sánchez la gestión es nula la ideología es todo ya sé que me diréis que es que está totalmente totalmente 2012-2011 cuando toma el poder el partido popular absolutamente en una calamidad y lo que interesaba probablemente 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 y estoy ante dos periodistas económicos el gasto se está disparando en el año 12 no te vas a poder hacer ideología lo que tenías que hacer es sacar al país del cuasi rescate que nos dejó Zapatero gestión bueno y esta Marta me permite hacer una cosa no lo sé pero si fuera solo corrupción yo creo que la sustitución con la nueva política se hubiera producido de una forma mucho más evidente y sin embargo se ha abierto la puerta pero el bipartidismo ha demostrado una mala salud de hierro entonces es posible que hay una gran parte del electorado que espere algo más pero es verdad que estamos en una situación inédita en que el partido popular y el partido socialista tienen su representación más baja en la historia de la democracia en el congreso y también tienen una oportunidad si la saben aprovechar yo creo que esta es la reflexión que tendría que hacerse el partido popular ante el congreso de este fin de semana y en cambio creo que estamos en una lucha de sillas de quítate tú para ponerme yo y que el debate que inicialmente sobre todo Pablo Casado puso sobre la mesa ha quedado en segundo término y yo creo que este es el éxito de lo que decía antes de la estrategia que ha llevado a cabo Soraya Díaz de Santa María Fernando venga entra ya con Yarena pues Yarena está en una fotografía bastante amplia en la página 2 de ABC con este titular el supremo certifica el fracaso de la euro orden Yarena retira todas las órdenes cursadas por la falta de colaboración europea Puigdemont y otros cinco prófugos no podrán pisar España en 20 años y leo el último párrafo de esa entradilla dice en un auto Yarena acusa a Alemania de haberse extralimitado al valorar aspectos que no le correspondían eso dice ABC la vanguardia titula de otra manera Yarena renuncia a juzgar a Puigdemont y el periódico de Cataluña todavía todavía más duro Pataleta de Yarena el juez censura al tribunal alemán rechaza la entrega de Puigdemont y retira las euroórdenes contra los subidos también es primera noticia en el país Yarena rechaza la entrega de Puigdemont por malversación bastante descriptivo y el mundo va un poco más allá Yarena pierde la fe en la Unión Europea y deja en fuga permanente a Puigdemont el juez del Supremo retira las euroórdenes contra el expresidente y el resto de huidos lo que les permite circular libremente por Europa la decisión del juez era la que se esperaba ¿no? la que se daba por hecho que iba a tomar Yarena No, está claro porque hay una cuestión prejudicial que él podía haber invocado y yo creo que curiosamente en el auto del juez o del magistrado Yarena lo que dice que es que quien tiene que presentar la cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo no es el que se siente afectado por la sentencia del tribunal alemán sino que tiene que ser el tribunal alemán cosa que verdaderamente es sorprendente normalmente los recursos los presentan los que se sienten afectados y perjudicados por una determinada decisión y en este caso de manera verdaderamente insólita el magistrado Yarena lo que dice que es que quien tiene que recurrir es los jueces alemanes cosa verdaderamente que no tiene ningún sentido jurídico Ay me acaba de llegar ahora por toda la razón veo que titula con esas dos fotos la de las pizzas y la de comida de Casado dice PP 2.71% versus 63% y es que Casado dice que va a ganar con el 71% y Soraya dice que ya tiene asegurado el 63% alguien se equivoca eso es lo único obvio eso sí que ganará la búlgara conociendo el 30% hombre es que 7613 134% tú les van a meter a todos los compromisarios porque no caben en el hotel o sea que ahí me salen más compromisarios de los que hay realmente miran pondrán una pasarela móvil y que vayan desfilando y así pillan un poquito de congreso y bueno también está a la puerta de la razón el asunto del juez y arena dice el juez y arena acusa a Alemania de juzgar a Puigdemont sin pruebas escuchábamos este bueno este mediodía al presidente de la Generalitat Quintorra bueno celebrando la decisión de Llarera y diciendo que al final el Estado se había visto obligado a retirar la euroorden contra Puigdemont intentan Rafa una vez más que esto parezca que es una operación del gobierno y que no es un magistrado el que ha tomado esa decisión es decir como si no hubiera separación de poderes en este país bueno pero es que lo ha dicho tal cual el Estado se ha visto obligado a retirar no el Estado será un juez y más ahora cuando el independentismo ha dado apoyo al presidente del gobierno la idea de que el Estado es el auténtico enemigo del independentismo en fin está en el relato de la actual presidenta la Generalitat y una parte de sus socios que efectivamente y de ahí yo creo que la especial beligerancia con la figura del jefe del Estado y intentar identificar las fuerzas oscuras a través de los distintos poderes del Estado etcétera forma parte del relato sin duda en esa línea hay está el editorial de ABC se titula el Supremo no agacha la cabeza y leo el sumario el proyecto de un espacio judicial penal común para la Unión Europea ha quedado en papel mojado gracias a la determinación del Tribunal Supremo España no será víctima de este despropósito es que lo que dice lo que le ha dicho el Supremo también porque en realidad es un tribunal de un de un lander sí un tribunal regional lo que le dice es que no hay un tribunal superior en España pero usted que quería que hubiese víctimas es decir que hubiese derramamiento de sangre en España el Supremo como dijo el 23 de febrero ocurrieron dos cosas una que el propio presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo quiso que lo que había sido una sentencia de un tribunal militar pasara por manos de un tribunal civil que era el Supremo y aprovechando que eso varios militares entre ellos el general Armada Torres Rojas dijeron que ellos no habían que los habían sido condenados por un delito de rebelión y que ellos ni empuñaron un arma que no habían hecho absolutamente nada y que no había ni víctimas ni sangre y que además incluso alguno ni se movió el del despacho y el Supremo concluyó que para que exista delito de rebelión no es necesario que haya violencia es decir cuando tú te levantas contra el Estado se entiende que ya hay un delito de rebelión y ahí es curiosamente la discrepancia básica que tienen con el con el tribunal del lander este que dice que no hubo rebelión porque no hubo lo que le dice el Supremo entonces que quiere que la próxima vez haya sangre entonces si hay sangre usted entiende que se puede extraer yo de todos modos creo que si hubieras traído a Puigdemont y lo juzgas por malversación el problema es que ya había otros protagonistas del golpe de Estado protagonizado por los independentistas catalanes que si estaban siendo juzgados por rebelión entonces no puedes juzgar a unos por un criterio y a otros por otro pero lo que no cabe duda es que tú lo traes lo juzgas por rebelión y le caen 12 años por una apreciación un pequeño matiz yo creo que el tribunal regional alemán no entra en la cuestión de fondos sobre si hubo rebelión o no hubo rebelión el tribunal lo que hace es con las pruebas que le envía la fiscalía española y con las pruebas que le envía el juez Llarena dice esto encaja en mi código penal sí o no y ellos dicen que con las pruebas que le han llegado de Madrid de España pues no le encaja en su tipificación de lo que se llama alta tradición en Alemania por una cosa que yo creo que normalmente ellos valoran que el concepto de violencia es distinta vale es distinto pero eso pero entonces si está entrando en el fondo no 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 entra en el fondo porque si el juez español considera que hubo violencia tú debes hacer el razonamiento partiendo de la base de que hubo violencia no pero es que esa violencia que hubo según han acreditado tanto la fiscalía española como el juez Llarena no es suficiente para el delito de alta tradición en Alemania entre otras cosas porque cuando se dice que ha fracasado la ley de euroorden yo creo que a lo mejor lo que ha fracasado es la estrategia del juez Llarena porque el delito de rebelión o de alta tradición no aparece en la decisión marco de la Unión Europea es un delito específico que hay que contrastarlo con el código penal y muchas veces se se olvida que en Europa hay 28 códigos penales y por mucha euroorden que haya al final cada tribunal no es que la euroorden no podía acabar con los códigos penales porque su función es otra es distinta si tu descripción es correcta pero lo que lo que no cabe duda es que lo que viene a es la rebelión en España se entiende que es alzarse contra el Estado y la rebelión en Alemania necesita sangre yo creo que el fondo de la cuestión da mucho de sí la discusión podríamos ir muy lejos y realmente es interesante pero entonces como que no hay tiempo vamos a la conclusión yo creo que Carlos tiene razón en una cosa es decir hay dos estrategias una ha fracasado que es la del juez de arena y otra de momento no se ha funcionado bien que es el independentismo es decir esto irá a mínimos y además denunciamos que la justicia española no es homologable y ha tenido que retirar ya dos euroordenes esto en el fondo es muy cuestionable tal vez pero en la forma en estos momentos yo creo que es lo que ha cuajado en una gran parte de la opinión pública Fernando remata y una noticia más una noticia más que se va a producir la opinión pública española no, no, no pero la europea por favor va que nos quedamos sin tiempo Fernando venga, venga no iba a decir solo que mañana el consejo de ministros va a nombrar a Rosa María Mateo como esa gestora dirigente de la televisión española y a otro no gestor a García Montero poeta al frente del Cervantes este es el mundo de la imagen desde luego a mí los dos me caen muy bien pero yo creo que ninguno de los dos son gestores si quieres que yo te siga cayendo bien déjame porque es que nos quedamos sin tiempo si quieres seguir viéndome aquí gracias Beito Rubido buenas noches gracias Rafael hasta luego Carlos Sánchez gracias como siempre y Fernando Rayón un placer hasta el lunes que mañana libras que suerte volveremos mañana viernes 20 de julio Santos Aurelio Obispo Librada Virgen y Mártir y Elías Profeta en el control técnico Miguel Ángel Nicolás en la producción Belén Montes en la coordinación general Javier Fernández Mar Domingo ya va a repetir no puedo ir y el micrófono Marta Ruiz Gracias por ver el video